Fui abordada por dos chicos, de los cuales entraron, y directamente yo fui sin violencia, sin nada, entregadísima, como que ya sabía que me estaban robando, y fueron a golpearme, a golpearnos, dos culatazos, fue segundo, segundo lo que duró esto, pero todos los días lo estamos sufriendo esto acá en el barrio. Bueno, inseguridad, tenemos un destacamento acá a dos cuadras que solamente el intendente lo donó para que la gendarmería venga a dormir, ellos no tienen jurisdicción acá en Pérez, los vecinos fueron los que hicieron el cerrojo para poder agarrar a estos delincuentes, los cuales uno solo es el que me robó, el otro está libre, porque agarraron a un menor que no es el que creo que no tiene nada que ver, porque no es el del video, ni el que yo vi, yo todavía no vino a visitarme ni el intendente, ni el comisario, al contrario, fueron a tomarme, no sé, a llevar un papel que vaya en medicina, legal o jefatura, para ver qué es lo que tenía que hacer, que me vean los médicos, y ellos me retenieron un papel que me lo dio el médico para hacerme las curaciones, ni siquiera se acercaron a traerme mi propio papel, yo estoy, me siento acá desprotegida del intendente, del comisario, es una vergüenza todos los días, nos arrastran con la cartera, acá una señora, una vecina misma, la arrastraron 50 metros para robarle la cartera, esto es tierra de nadie. Ahora vamos a hablar con los vecinos, de hecho se acercaron porque también quieren contar la situación en el barrio, ahora, nosotros cuando entramos a tu negocio, además de ver cámaras en la puerta, está el monitor de frente, o sea, uno entra y ve el monitor con las cámaras, porque no es una, tenés dos, ahora, ¿no se dieron cuenta? ¿No les importó? Creo que no les importó nada, igual que también la policía me dijo que eso no es evidencia, lo que yo tengo, que no es evidencia para nada, ustedes ven el video que yo mandé, soy golpeada. ¿A dónde te dijeron que no es evidencia un video de estas características? La policía fue a casa a decirme que no es evidencia eso. ¿Qué hace falta para decir una evidencia? Creo que me tendrían que haber sacado en un cajón para hacer evidencia. Yo, a mí nadie... Vení, vení, que estamos en vivo. Vení, a ver si está. ¿Cómo te va? Tenemos todos los datos, sabemos los nombres, sabemos dónde viven, la mamá de uno de los chicos se comunicó con ella para hablar, entre comillas, bien que el chico no tenía la culpa, que el mayor era el que la había golpeado. Claro, Grisela, uno ve... El mayor no lo agarraron. Uno se da cuenta, el mayor es el que está con el arma. El menor que, por lo que uno ve, es inexperto, es temeroso, además. Tenemos las fotos del Face, tenemos la ubicación donde él anda, porque acá esto es chico y todos se conocen. Acá a los 10 minutos empezó a venir gente a contarnos, a decirnos quiénes eran. Vieron el video, dicen sí. Pero acá la policía nunca se presentó a llevarme a ver, a identificar los que me vinieron a golpear de tal manera, porque nunca me resistía al robo, me golpearon con tanta maldad. ¿Qué te dijo la mamá de este chico, del menor, que no está detenido? No sé si es menor o no, se llama... voy a dar nombre porque sé quiénes son. La mamá se llama Carmen, habló conmigo, me dijo que el hijo Santi, Santi Páez, no me golpeó. Lo que me golpeó fue José Luis Sánchez, alias Titi, que él sí me golpeó. Tengo las fotos, tengo las fotos de que la madre me manda nombre y apellido de la persona. ¿Qué te dijo además de esto la mamá del chico? No sé, ¿te pidió disculpas, se mostró arrepentida? ¿Qué te dijo? Que no, ella se disculpaba por su hijo, que él nunca salió, pero sí, el chico ya tiene caída de haber estado con otros chicos robando. Y yo le dije, ponete en mi lugar, yo pude haber dejado tres hijas sin mamá, me pudieron haber dado un tiro. Yo lo único que te pido es que me disculpes, pero yo lo tengo que hacer viral, porque esta vez la saqué barata, pero me pudieron haber matado. Y yo quiero a mis hijos y quiero que esto se termine, porque lamentablemente son gente que vive acá, que se llama el barrio Terraplén, que gracias a estos señores queda toda la gente mal mirada, mal mirada porque son toda gente de laboradores. Y dos personas, y un poco más, escrachan al barrio mal. Está nada, 300 metros, tres cuadras. ¿Eso fue una conversación telefónica, un mensaje de WhatsApp? Yo tengo mensajes, fue vía llamada telefónica y mensajes por WhatsApp que le mandó mi hermana, porque yo todavía no puedo recuperar lo que me secuestraron, la policía no me devolvió mi teléfono, mi pertenencia, tiene el certificado que me dio el médico para hacerme curaciones, que no se acercaron a traerme el papel que me pertenece, un descuido total. El intendente no se hizo presente, hicimos reuniones cada 15 días acá en el barrio para protección, tenemos una oscuridad, se robaron la plata de los pavimentos, estamos desprotegidos, en la nada misma estamos. Acá hay tres luces de la calle, las luces de la calle, estas tres, nosotros hace tres meses que estamos acá, estas tres luces nunca funcionaron. Ya hicimos, todos los vecinos hicieron el reclamo, nosotros todos ya hemos hecho reclamos. Vení, acércate al sol. Gracias. Hay una ausencia del intendente completamente, nos han dejado, si ustedes van para una cuadra más atrás, donde después está Gendarmería que tampoco sirve, hay unas montañas de tierra que tapan la visión y ahí también se esconden los delincuentes, por el tema del pavimento, que quedó inconcluso. También, bueno, Gendarmería no responde, no nos, o sea, si nosotros vamos porque tenemos que recurrir por algún asalto, tampoco se hacen cargo porque ellos no tienen jurisdicción, entonces estamos desprotegidos. Hoy a la noche hay una reunión, ya para cerrar, ¿hay una reunión, tema seguridad? Sí, creo que hay una reunión. Hay una reunión en Pelegrina y Upayata. Aquí en Pérez. Aquí en Pérez, acá a la vuelta. La última, sí. Siempre las organizamos, nos organizamos y más o menos como que se frenó un poco porque hubo más patrullaje, pero después se termina todo y pasa esto, pero 9 y media de la mañana es la hora que me robaron, acá ya no hay horario, lo que pasa es que... 9 y media, un feriado. Un feriado, no tenemos apoyo de nadie, la policía, el intendente, nadie vino a hablar con nosotros, nadie se acercó para decirme ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Nadie, nadie. La última pregunta, ¿qué sensación tuviste cuando viste el video? Más allá de lo que te pasó, obviamente, que la situación es horrible, es peligrosa, es muy angustiante, además, pero cuando lo viste, cuando viste que vos estabas ahí en el video, en esa situación. Dije, sentí que moría, dije, me pudieron haber matado y más que nada creo que protegía la vida de los repartidores porque por eso me di vuelta cuando me di cuenta que los chicos nos venían a robar, me di vuelta y me entregué yo como para que no le hagan nada a ellos porque me dio miedo que los matara a ellos. Mi vida estaba en segundo plano en ese momento, por eso me di vuelta y ves el video que me entrego, para que no pasara nada. Fue esa sensación de que moría, de que moría. Mirá, acá lo más importante, lo que nosotros queremos, es que queremos dejar en claro, esto ya pasó, bueno, estamos todos bien, lo que queremos dejar en claro es que tenemos los nombres, tenemos dónde viven, sabemos quiénes son, tenemos fotos, fotos con barbijo, sin barbijo, con la ropa, tenemos el video, sabemos dónde encontrarlo todo. Así que lo que queremos es que estos pibes, que los agarren, los metan en cana o que por lo menos los agarren. Sabemos que hay uno que no lo agarran, porque aparte también sabemos que dicen que vende droga, bueno, andan de en todas. Pero lo que queremos es que los agarren, son de acá, a pocas cuadras, sabemos dónde están, sabemos quiénes son los padres, sabemos todo. Lo único que queremos es que se haga algo, que los agarren, que se vea que hacen algo. Porque acá no pasó más nada. Gracias, muy amables.